En 1957, la Unión Soviética cruzó la última frontera poniendo en órbita el satélite Sputnik. Cuatro años después, mientras la NASA metía simios en sus cohetes, el cosmonauta Yuri Gagarin se convirtió en el primer hombre en ir al espacio. Los soviéticos se adelantaban a los estadounidenses en cada hito de la exploración espacial. Considerando la apremiante necesidad de superar a los soviéticos en la carrera espacial, el presidente John Fitzgerald Kennedy realizó una memorable declaración en la sesión del Congreso del 25 de mayo de 1961. Creo que esta nación debe trabajar para conseguir el objetivo antes del fin de esta década, llevar a un hombre a la luna y traerle de vuelta sano y sano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De acuerdo a Apolo 10, prepárese para las comprobaciones de reentrada. ¡Recibido! ¡Vamos a 101.000 millas náuticas de la Merizal! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!